hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos en esta ocasión vamos a ver una semilla muy muy buena que quise compartir con ustedes le encontré porque está buscando una semilla para agregar al servidor en el servidor se ha iniciado y quiero agregar una buena semilla y he encontrado esta si bien aquí están todos los mundos y aburra muchos de que son las semillas que estaba buscando y vamos a vamos a verlas bueno no vamos a ver nada vamos a crear una nueva que es la semilla que que encontré le van a poner el nombre el nombre que quieran y le van a dar en personalizar y aquí en semilla del mundo aquí es donde van a agregar esta semilla apúntenle hay 125 680 993 ya que hagan eso le van a picar aquí en tibio iniciando el clima ustedes van a poner tibio es todo lo que van a agregar ya si ustedes quieren agregar algunos puntos más aquí modifiquen pero por mientras yo sí lo voy a dejar esa es la semilla y queramos el mundo una vez que entren van a crear su personaje una vez que entren van a crear su personaje y ya que lo creen pues van a empezar aquí en esta súper semilla miren nada más que al empezar es lo que me gustó lo que van a encontrar es piedras de basalto sí pero pues esta no sirven mucho las tiramos caminamos para este lado y encontramos miren nada más piedras de obsidiana de que nos va a servir estas y hay bastantes piedritas de obsidiana por este rumbo miren nada más seguimos buscando y seguimos encontrando estas piedritas de obsidiana nos van a servir para tener nuestras herramientas buenas que es lo mejor que hay en piedras tenemos la del pedernal y después de la de pedernal está esta esta es la mejor piedra para crear nuestras herramientas y los palitos aquí están los juntamos también ya tenemos todo para empezar con nuestras herramientas que chulada además que es un clima donde hay mucho es un lugar donde hay mucha madera pero este no es el lugar que nos interesa vamos a seguir al sureste pero un tal sur y al este y para el medio y vamos a viajar si a nosotros nos gusta y nos gusta el basalto aquí hay suficiente basalto si nos gustan las construcciones de basalto aquí hay más más en el sur vamos a encontrar más pero ahorita lo que nos interesa aquí hay mucho más mucho más basalto es este lugar está genial fenomenal miren aquí está el bioma de secuoya y y está un poco plano para buscar hierro meteórico en estos puntos pero bueno ahorita el hierro meteórico no nos importa vamos iniciando este es el bioma que les quería dejar aquí está un lugar hermoso para vivir tampoco no el bioma de secuoyas en lo personal es mi lugar favorito pero si nos vamos un poco más y nos vamos un poco más para acá vamos a encontrar un lugar digno para vivir aquí está el lugar plano déjenme quitar la lluvia le quitamos la lluvia miren nada más qué chula de lugar tenemos un pequeño laguito un estanque donde podemos sembrar muchos juncos acá hay más arcilla miren nada más arcilla y es la de fuego la que nos va a interesar mucho árbol de secuoya que para mí son unos de mis favoritos porque no tarda mucho en talarse y otra da un montón de madera de una talada es una chulada bueno y un buen lugar que dicen no pues si me gusta este lugar pero que más trae esta semilla bueno si vamos a las coordenadas estas que es para el me equivoco es para acá para el norte noroeste es para el noroeste si vamos para el noroeste bueno vamos a ir más rápido para que el video no se haga rápido vamos a ir a estas coordenadas vamos a ir a estas coordenadas que está al noroeste del spawn y vamos a encontrar este lugar que tiene de especial igual es un bioma de secuoyas que hay muchísimas secuoyas que talar tenemos un pequeño laguito tenemos un comerciante tenemos unas ruinas tenemos un pino tenemos más secuoyas por allá tenemos granito y lo que nos interesa a nosotros nos vamos por esta cuevita y miren lo que tenemos por aquí una cantidad de tiza bastante buena que nos va a servir para crear nuestra piel esta montaña debajo está retacada de tiza así que esta semilla es una de mis favoritas porque no está nada lejos está cerquita se va uno caminando en caballo bueno, no hay caballos pero sí si les gustó esta semilla o quieren que traiga más semillas déjenmelo saber en sus comentarios porque hay poca información acerca de semillas y yo estuve buscando una especial para mi servidor y esta es la que vamos a usar un saludo vínse hasta luego qué es esto un cadáver caray, ya no lo había visto aquí no lo había visto que a él era que a él era no lo había visto hasta luego en sonado vamos a ver la